Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. No puede ser. Moisés Caicedo ha arrepentido de fichar por Chelsea el peor error de su vida, el día de hoy, por una nueva fecha de la Premier League, el Chelsea recibía en Stamford Bridge al Nottingham Forest, y el equipo visitante dio el batacazo ganándole 1 a 0 y una nueva derrota para el Chelsea, que arranca la temporada muy mal y ya se pone muy lejos de líder el Manchester City. Nuevamente no encuentra el camino Mauricio Pochettino, y apenas tienen 4 puntos de 12 posibles, el día de hoy Moisés. Caicedo fue titular y fue sustituido en el segundo tiempo, cumpliendo un partido aceptable tirando abajo. El primer tiempo de Moisés Caicedo fue bueno, pero el segundo tiempo jamás entró en ritmo, y no dio su mejor versión, pero no es culpa solo de Moisés Caicedo evidentemente. Hoy absolutamente todo el Chelsea jugó mal, pero podríamos decir que Moisés Caicedo no hizo un buen partido, porque en el único gol marcado por el Nottingham Forest. Entre una confusión con Gallagher y Moisés Caicedo, perdieron el balón y el rival no perdono. Moisés Caicedo y todo Chelsea no la están pasando muy bien en este arranque de la Premier League, y todavía no se encuentran. Parece que no hay idea futbolística, un mal momento para Chelsea, y es ahí donde se preguntan. En realidad Moisés Caicedo hizo bien en irse a Chelsea, recordando que Liverpool tenía un acuerdo con Brighton por el ecuatoriano, pero que el propio ecuatoriano rechazó al equipo. Dirigido por Jurgen Klopp, equipo que ha tenido un mejor arranque de Premier League, no se sabe si Moisés Caicedo tomó la mejor decisión para su carrera, de momento se está equivocando. Veamos si en un futuro sigue así, pero complicado panorama para el Chelsea y para Moisés Caicedo. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que Moisés Caicedo podrás levantar a Chelsea? ¿Crees que el ecuatoriano cometió un error en elegir al equipo londinense por encima de Liverpool? Te estaremos leyendo. Sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 25 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.